Claudia Schenbaum no dejará de ser quien es desde aquel lejano 1986, cuando se caracterizó por su falta de ideas, su visión autoritaria, aunque en efecto, enarbolando ideas que ahora pisotea, como hemos visto, asiduamente y en otras ocasiones. Ahora, lo que ha hecho Latinus fue desnudarla con toda claridad, hasta en su tonalidad de voz, para mostrar el desprecio que ella misma le expresó a los padres de familia de las víctimas del colegio Repsamen, para evitar a toda costa, y lo hizo con tres recursos distintos, como ustedes vieron, a través de Latinus, para no ofrecer disculpas. Y como señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta Martí Batres propuso la regenta de la ciudad que hiciera ese ofrecimiento de disculpas en un escenario que, a final de cuentas, se montó con una enorme propaganda, con la desafortunada participación también de la actual alcaldesa de Tlalpan, Alfa González. Bueno, pues esas expresiones son un retrato muy claro de lo que es Claudia Sheinbaum, sin ningún aprecio por la vida ni empatía por el sufrimiento del prójimo, que además, hay que decirlo con todas sus letras, es ella la principal causante, la responsable de esa enorme tragedia, y sin embargo, todavía ella escamoteando ese mínimo derecho que tendrían los propios familiares, y que así se los señalaban. Triste, en verdad, muy triste que en la Ciudad de México estemos a la vera de una persona que además no solo no tiene sentimientos, porque los que ha mostrado son de desprecio, y esos también son justamente sentimientos que la retratan en toda su impudicia, en toda su desvergüenza. Y menos de 12 horas después de conocerse esto, una vez más el metro la muestra a ella, con toda la ineficacia criminal, porque también ahí en esa espalda suya pesan muchos muertos, para registrar tumultos en la línea 7 del metro, producto de distintas fallas y también de falta de trenes, generados por la ausencia de mantenimiento y la falta de orientación de los recursos. Hay un sobre ejercicio, hay un sub ejercicio, quise decir, millonario, que no se ha inyectado a esa, que es una de las principales, la principal arteria de comunicación que hay, que tenemos en la Ciudad de México. Y nada más falta que Claudia Sheinbaum acuse a Cupido, hoy 14 de febrero, de neoliberal, conservador o perpetrador, junto con Felipe Calderón, de algún sabotaje o complot, cualquier cosa de lo que ella es capaz es eso, de cualquier cosa con tal de evadir su propia responsabilidad. Pero cada día los mexicanos nos damos cuenta, y en particular los citadinos, de esta ineficacia, de esta demagogia, de esta forma que tiene ella, incluso hasta para desatar las más cruentas campañas digitales y en la esfera real, en contra de los adversarios políticos, como hemos visto que ocurrió apenas la semana pasada, el fin de semana pasado, contra Lía Limón. Y eso es, solo un botón de muestra que los mexicanos debemos tener en cuenta al momento, desde luego, del proceso electoral para elegir a el presidente o la presidenta de la República en este país.